BABY NO SE SI LE VA A VOLTAR MI CABEZA LO VA A VOLTAR MI CABEZA LO VA A VOLTAR Ese perro es medio en vez de mirar Me llamo que cuatro veces me piensas que me juegas Me tiene que pasar, better fake this shit A ver su historia solo jee Puta por favor no me mires así Puta por favor no me mires así Puta por favor no me mires así No se que pasa en realidad Esa puta me quiere buscar Porque se rica que me voy a pegar Ese el pico voy a fuck you right No, 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 no no Puta no, 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 no No le vengo a decir que, que, no es contra mi Que no me toman pa' te sufrir Y esa puta me dejo que sí Pasa que no quiero contradicir Lo que ellos dicen para mi Pero eso solo lo hago por allí Lo hago por allí Loco me quiero morir Puta es este, puta que ser No lo hago por allí Obo por allí Ey, 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 ey No lo sé que sí No, no No Voy a decir que lo gigante Ya lo hago por ahí No lo puedo ni controlar Siento de c備 Voer, a espalda, a tambor, a no se Pao, a dos Por lo que nos dice quiero que no No lo que nos dice quiero que sí Eso no es tan simple, estaré botón De pasar toda la shit Me siento como un animal Loco, no puedo ocupar Me voy a intentar disparar Porque la voy a esquivar No se va a llenar a extraviar Loco, no se va a olvidar ¿Dónde voy a caminar? ¿Dónde me puedo ocupar? No importa hasta dónde tú vayas Ellos seguirán tu espalda Así que mejor no lo tome con calma Que en cualquier momento atacan Ellos te hablan, tú los ignoras Pero no puedes pararlos Solo puedes calmarlos Mas no puedes matarlos Resista hasta donde tú puedas Hasta salir por la puerta Donde no aguantes tu cabeza Y pienses solucionarlo con la cuerda Ellos ya te dominan Y pienses solucionarlo con la cuerda Y pienses solucionarlo con la cuerda Y pienses solucionarlo con la cuerda